La Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio estimula la siembra de 60 hectáreas de caña que conforman su plan de siembra en la campaña de frío. Esta entidad que reporta sus producciones a la empresa azucarera 14 de Julio frena el decrecimiento de la plantación de la gramínea. Nosotros ya paramos el decrecimiento cañero, como ha pasado en el país, en todas las unidades por la situación de las guías, limitación de recursos, logramos una buena siembra el año pasado, logramos parar el decrecimiento y nosotros crecemos en caña, le vamos a dar más caña al central y ya estamos creciendo en el área también, nos queda todavía mucha área vacía que son de burdoce y demás, en estos momentos poco complejos, pero también se logra. Porque nosotros de hecho, esta semilla que estamos cortando aquí, fue una que se burdoció el año pasado, que la logramos sembrar, que la gente pensaba que era imposible. Y hoy mira lo que nos está generando, con qué calidad está la semilla esa. A pesar de que en agosto disminuyó el nivel de trabajo debido a la COVID-19, los asociados se ocupan de recuperar escenarios favorables para la producción de su principal encargo social. El año pasado nosotros le entregamos 9.000 toneladas de caña, debemos estar sobre las 11.000 ahora, y ya en la próxima zafra, mejores condiciones, porque se incorporan todas estas áreas nuevas. Aquí mismo estamos hablando de un escenario de más de 100 hectáreas. Estas 100 hectáreas, como mínimo a 50 toneladas, estamos hablando de 5.000 toneladas el año que viene, más que va a tener ese central, aparte de las otras que se mantienen y se atienden. Además, la cooperativa trabaja en la producción de variados cultivos, el aumento de sus módulos pecuarios, a la vez que administra la mini-industria La Guajira. Trabajo que les permite alcanzar la soberanía alimentaria de sus asociados y aportar a la economía del territorio cienfueguero. Alien Armas Enríquez, Notisur.